Si les gustan las series documentales de crímenes reales, este que sacudió a todo México está brutal. El show, crónica de un asesinato. Esta es la historia de Paco Stanley, un presentador periodista y comediante que era demasiado querido en México, pero un día de la nada saliendo de desayunar, unos hombres armados lo asesinaron y todo el país quedó de luto. Y ahí es donde comienza la investigación, para descubrir quién fue o quién lo mandó a matar, salen unos cuantos sospechosos, un montón de teorías, pero lamentablemente hasta el día de hoy no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Y por eso mismo la serie es excelente, porque prácticamente entrevistan a todo el mundo que estaba involucrado, incluyendo a los sospechosos que hasta estuvieron en la cárcel y también nos explican el ambiente sociopolítico que se vivía en México en esas épocas. Ya que a finales de los 90 y a principios de los 2000 la violencia estaba a niveles horribles en México, entonces todo eso complicaba, la gente ya estaba cansada y por eso querían justicia. Y por otro lado tenemos la miniserie que adapta este mismo caso que hizo Prime Video, con un elenco bastante bueno y que a mi gusto cumple porque yo no sabía nada del caso y de igual manera me atrapó. Y aunque tenga unas cuantas diferencias con el documental, si es que no te gusta ese tipo de producto, si simplemente quieres saber qué es lo que pasó, quién lo mató es para ti. Realmente chicos es un caso sumamente impactante que se une a la gran lista de casos no resueltos aquí en México, pero cuando vean la serie o el documental ustedes sacarán sus propias conclusiones de qué fue lo que pasó.